Como mexicano de costumbres y tradiciones, muchas gracias por el espacio, como ciudadano ya era hora. Y lamento que otros grupos parlamentarios no estén presentes aquí. Para reconstruir Ciudad Juárez, el gobierno federal ha anunciado que promoverá inversiones y acciones de programas sociales por 650 millones de pesos. A su vez, a través del Fondo de Desastres Naturales se destinarán 192 millones para atender las recientes inundaciones en Baja California, Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal. Los partidos políticos en un año no electoral recibirán 3.012 millones de pesos por parte de la Federación y a ello hay que sumar lo que recibirán en los estados. ¿Dónde están las prioridades? Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica apuntó que el 33% de la población cree que la tarea más importante sobre la que deben trabajar los legisladores es la reducción del financiamiento de los partidos por encima de darle más recursos a la educación, el combate a la pobreza o promover una reforma energética. El veredicto es claro. Los partidos reciben más dinero del que se supone necesario. En México cada voto cuesta 224 pesos, en Brasil y Argentina 4 y 5 pesos. La reforma política que se discute actualmente no incluye la reducción del dinero a los partidos, fuente de su poder. Una señal de que en verdad están comprometidos para oxigenar la vida pública sería derogar la disposición constitucional que contiene la fórmula para determinar este financiamiento. Y reformen el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que sea el número total de votos válidos emitidos y no el padrón electoral lo que determine el dinero a los partidos. El dinero de los partidos además es opaco. No basta la fiscalización que el IFE hace de estos recursos. Los partidos, como cualquiera que reciba recursos públicos, dinero de todas y todos, deben ser sujetos obligados a la ley de transparencia e información pública gubernamental. Además que se sometan a las mismas reglas de adquisiciones que quienes reciben dinero público, ya que hoy en día no tienen que concursar ni licitar ninguna compra. Alto al uso patrimonial de los recursos públicos, porque es nuestro dinero y son nuestras cuentas, tenemos derecho a saber en qué gastan este dinero. Este es un primer paso. Por su parte, la reforma que actualmente se discute debe ser una oportunidad aprovechada para ampliar capacidades ciudadanas, promover su involucramiento en asuntos de interés público, hacer que su voz se oiga y se atienda, no sólo en espacios como este, sino en todo el país y en todos los niveles de gobierno. Nuestra democracia no funciona. Nuestro sistema de representación tampoco. Actualmente es enorme la distancia entre las prioridades de las élites políticas y los reclamos y necesidades ciudadanas. Incluso es enorme la distancia entre las élites en las dirigencias partidistas y su propia militancia. Un estudio del Comité Conciudadanos para la Observación Electoral nos dice que una de cada diez candidaturas en 2009 fueron elegidas por militantes de los partidos, por lo que nueve de cada diez fueron elegidas por sus dirigencias e incluso peor, por las televisoras. En este sentido, el voto nulo dio un mensaje muy claro. No nos representan. Marco Enríquez Ominami, ex candidato independiente a la presidencia de Chile, nos recordó recientemente que los problemas de la democracia sólo se resuelven con más democracia. En propuesta cívica y en la Asamblea Nacional Ciudadana, aspiramos a una reforma que fortalezca las capacidades ciudadanas, que genera un contexto de exigencia y competencia a los actores políticos actuales, particularmente los partidos. Queremos oxigenar la vida pública, queremos que la democracia funcione, queremos que se abra el sistema. Por eso promovemos las candidaturas independientes para mejorar la competencia política. Que esa figura será aprovechada por narcos y poderes fácticos como grandes empresas y televisoras, pregunten a la telebancada, pregunten por Mario Villanueva y otros tantos políticos que actualmente a través de los partidos están en el poder y responden a estos intereses. Por ello, las candidaturas independientes deben ser las más transparentes y más fiscalizadas, que no reciban recursos públicos previamente y podrían recibir reembolso a gastos una vez fiscalizados, si es que reciben una votación mínima igual a la que se exige a los partidos políticos. Proponemos que la Constitución reconozca el derecho ciudadano a participar en asuntos públicos y que se incluyan como mecanismos la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, las acciones colectivas, el derecho a la tutela, el reconocimiento de la contraloría ciudadana y el valor jurídico del voto nulo. Respecto a la iniciativa ciudadana, planteamos que se reduzca el porcentaje para presentarlas a 0.05%, y me gusta esto de la votación válida, y que tengan atención máxima en seis meses por parte del Legislativo. Queremos la reelección si, solo si se elimina el fuero, se reducen los recursos a partidos políticos, se instituye la revocación del mandato y se generan formas de rendición de cuentas con efectos vinculantes. Exigimos la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular para evitar episodios lamentables e inaceptables como el de las Juanitas. Parafraseando a Diego Valadez, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos necesariamente beneficia a los gobernantes. Esta reforma no debe quedarse ahí, más aún debe aumentar su responsabilidad política, pero mejor, una reforma que busca mejorar la representación política necesariamente beneficia a los gobernados y aumenta sus derechos. Esto es lo que deseamos. Tenemos el inalienable derecho de aspirar a un México mejor. El sistema político debe abrirse antes de que se autodestruyan la corrupción y sea demasiado tarde. No se conviertan en todo aquello contra lo que lucharon a los 20 años. Como sociedad civil hemos cometido errores. El más grave, dejar a los políticos solos en estas discusiones. Nunca más. Muchas gracias.